En México, el gobierno federal trabaja por la educación y formación para el trabajo de los mexicanos de 15 años o más, que por alguna razón no pudieron iniciar o concluir sus estudios, o bien, de aquellos que quieren seguir preparándose. En los últimos cinco años, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, con la valiosa colaboración de organizaciones de los Estados Unidos de América y Canadá, como distritos escolares, universidades, bibliotecas, empresas, centros correccionales, organizaciones sociales y religiosas, entre otras, así como clubes de oriundos mexicanos, han puesto en marcha acciones educativas y de formación para el trabajo en beneficio de la comunidad mexicana e hispana. El trabajo de enlace que realizan los consulados mexicanos con la coordinación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, INE, ha sido indispensable para el éxito de este esfuerzo. Las acciones educativas se realizan principalmente mediante la estrategia de plazas comunitarias en colaboración. Plazas comunitarias Esta estrategia fue instrumentada en Estados Unidos desde el año 2001. Las plazas comunitarias cuentan con tres espacios de aprendizaje, el salón presencial, el salón de cómputo con Internet y el de televisión educativa. La plaza comunitaria adquiere su propia identidad de acuerdo con los intereses de la comunidad. Las personas pueden aprender a leer y escribir, así como estudiar la primaria o la secundaria, prepararse para el examen del GED, General Education Diploma, tomar cursos de inglés, hacer lecturas de historia y de cultura o simplemente estudiar algún tema de su interés, como educación de los hijos, prevención de la salud o adicciones, negocio y temas de juventud. A la fecha, el número de plazas comunitarias funcionando supera las 400. Ubicadas en 37 estados de la Unión Americana, con la participación de más de 300 organizaciones como distritos escolares, colegios comunitarios y sistemas de correccionales, los estudiantes de estas plazas comunitarias son de 57 diferentes nacionalidades. Para las plazas comunitarias, el INEA aporta múltiples recursos educativos digitales en los portales Conevit e INEA, módulos de educación para la vida y el trabajo impresos y en formato digital, esquemas de atención educativa y aplicación de exámenes en línea, programas presenciales de formación certificados de acuerdo con la norma ISO 9001, seguimiento y apoyo permanente para los administradores de las plazas, sistema automatizado de registro, evaluación y seguimiento, acreditación y certificación de primaria y secundaria, jornadas especiales de incorporación y acreditación de estudios, enlace con instituciones educativas mexicanas para continuar estudiando los niveles educativos más allá de la secundaria o de formación para el trabajo. Las organizaciones en Estados Unidos aportan local, mobiliario, computadoras, televisión, videograbadora y DVD, reproducción de libros en disco compacto y en video, pagos para asesores y responsables de grupos educativos, otros programas educativos y de formación para el trabajo, por ejemplo, inglés como segunda lengua, cursos para el desarrollo de competencias productivas, preparación para el high school y cursos de ciudadanía, entre otros, de acuerdo con la misión de la organización estadounidense de la que se trate y en colaboración con el INEA. Pionero en la atención educativa proporcionada por el gobierno mexicano en el exterior, el INEA integra la alfabetización primaria y secundaria con acciones que han demostrado ser un excelente recurso para mejorar las condiciones de vida y laborales de los mexicanos e hispanos que viven en Estados Unidos. La alfabetización, por ejemplo, es fundamental para un mejor y más rápido aprendizaje de inglés como segunda lengua. La primaria y la secundaria contienen casi todos los conocimientos y habilidades básicas contempladas por el GED, General Education Diploma, grado indispensable para obtener un trabajo formal o para ingresar a la universidad. Igualmente, son muy valiosas para los padres que desean apoyar la educación de sus hijos y para regularizar a los jóvenes que no están aprendiendo al mismo nivel que sus compañeros por un manejo insuficiente del inglés o por carecer de los conocimientos y habilidades previos a su nivel educativo. Numerosos estudiantes mexicanos utilizan los recursos educativos de la secundaria para obtener créditos del high school. Actualmente, las organizaciones que ofrecen los programas del INEA en Estados Unidos atienden a más de 33.000 jóvenes y adultos. De estas personas, más de 8.000 se encuentran en 42 grupos educativos o plazas comunitarias instaladas en centros correccionales de la Unión Americana. Todas las plazas comunitarias utilizan el sistema de acreditación y seguimiento automatizado para el registro, impresión, calificación de exámenes y seguimiento educativo, lo que ha permitido sistematizar estos procesos y contar con información confiable. Jornadas de incorporación y acreditación. El INEA organiza periódicamente jornadas de incorporación y acreditación en Estados Unidos con el propósito de acercar gratuitamente sus servicios educativos a la población de 15 años o más que no ha iniciado o concluido sus estudios de primaria o secundaria. Las jornadas pretenden principalmente captar a la gente que aún no asiste a las plazas comunitarias porque no tiene tiempo o no sabe de su existencia. Las jornadas se realizan en múltiples sedes durante los mismos días y en diferentes estados de la Unión Americana. Durante cada una de estas jornadas se procede a la aplicación de un cuestionario diagnóstico para cada nivel educativo, primaria y secundaria, con la intención de reconocer y acreditar los conocimientos que las personas han adquirido a lo largo de su vida. En caso de aprobar el examen, las personas obtienen su certificado de primaria o secundaria. De no ser así, obtienen créditos por lo que demuestran saber y con ello avanzan en el estudio de la primaria o secundaria en diferentes medidas. Los factores de éxito de las plazas comunitarias en Estados Unidos son colaboración entre instituciones educativas del gobierno mexicano, consulados y organizaciones de los Estados Unidos y Canadá. Uso gradual de la tecnología, calidad y apertura de los recursos educativos. Las áreas de oportunidad son sostenimiento y continuidad de las acciones educativas, suficiencia en materiales de apoyo al proceso educativo, formación permanente de los equipos de trabajo en Estados Unidos y Canadá. El trabajo del INEA con el apoyo de los representantes del IME en consulados y especialmente de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos, hace posible que las acciones educativas del gobierno mexicano se extiendan cada vez más, desde las grandes urbes hasta los más apartados rincones donde se encuentran los mexicanos e hispanos con deseos de seguir estudiando o de prepararse para la vida y el trabajo.